¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Bastante clásico Muy colorido, muy bonito y muy animu Por lo cual, si os gusta el tema waifus Yo creo que va a ser vuestro juego Vamos a darle caña, es jugo chino, si no me equivoco Por lo cual, solo está traducido al inglés Llegará a lo largo de 2024 y poquito más El último enemigo caído ¿Cómo? Cuando cayó el último enemigo Con el blandillo de la espada de la chica No sé qué coño pone ahí Bueno, me da un poco igual esto La verdad No te preocupes Empezamos Aquí ¡Eh! En fin Japoneses o chinos o coreanos No sé muy bien dónde es este juego Diría que es chino, ¿eh? ¿Es esta mi habitación? Va a ser una... Espérate, ¿va a tener rollo de... De novela visual? Un terremoto, ¿no? ¿Qué? Si le doy a auto Que es auto Supongo que se va pasando No Oye, ¿cómo puedo saltar esto, loco? ¿Qué rollo de novela visual? A mí particularmente Pues no me gusta Dame la waifu esa de antes ¿Qué es esto? Vale, parece que el protagonista Pues se ha metido en una especie de mundo virtual O realidad alternativa Una de dos Y llegamos a la mazmorra, ¿no? To the dungeon Ajá Y ahora nos encontraremos a la waifu Log es toda la conversación ¡Coño, qué susto! Ahí está la waifu Pero Es que es increíble, tío Es increíble, tío Y encima me ponen el texto Donde está el culo El dibujo es bonito Tiene un buen color Un buen trazado ¿No? Gente, intento no mirar Para que no... ¿Por qué la waifu está tan bien hecha? Está súper bien hecha Y súper bien animada Y luego esto es una mierda de GIF Con una resolución de 640 por 480 ¿Veis la diferencia? Entre uno y otro Porque ha puesto tanto empeño En diseñar este personaje tan bien Mira las físicas Cómo se mueve Y luego el orco Bueno, orco, troll, lo que sea Os prometo es un roguelike de building ¿Vale? Os lo prometo ¿Puedes escucharme? ¿Estás herido? O sea, el prota somos nosotros, literalmente Mira, yo Mi O sea, me está mirando a mí Yo soy el que está hablando ¿Sabes? Mi nombre es Tomoki Tomoki, es un placer Vale, empieza la movida Evento Dice, ¿no casas en tu mundo? No, me siento en casa todo el día No hago nada, soy un inútil Madre mía, cuánto texto, tío Uf, me suda tanto la boya el texto Perdonad Dice, veo la salida del bosque Hay que pelear Hay que pelear, ¿no? Un poquito de gameplay, ahí está ¡Dammit! Dice, escóndete, dice Ella me ayuda O sea, nosotros somos unos inútiles La waifu es la que va a luchar Y con la que jugamos Y peleamos y demás, ¿no? Vale, energía Las cartas cuestan energía Ok Este es el coste de energía Esto es el mod de la carta No sé Valores básicos Daño de fuerza Daño de velocidad Y daño de magia Hostias Daño sin atributo Recuperar vida Ganar armor Icono de la carta Nombre de la carta Y runas Está un poco alto, ¿no? Vale, pero no puedo ahora Escri Hace uno de daño Dice, desaparece después de ser utilizado Y no se puede descartar Tiene 10 de escudo Supongo que toca hacer esto, ¿no? Finalizar turno Eh, ¿y ese golpe? Hostias ¡I die! ¿Y ahora qué? ¿Qué? ¿Por qué me quita 18 y ahora 8? Necesito encontrar su punto débil Está un poco alto, ¿eh? ¡Bola de fuego! Hace 5 de daño Añade quemadura Vale, tiene 3 de quemadura Y ahora Hace 5 de daño Hace 5 de daño Pero no puedo ver las intenciones del enemigo, tío Gente, está un poquito alto, ¿eh? Perdón Vale, he bajado un poquito Eh, ¿qué hago? 5 de daño Esto es daño de fuerza Daño de velocidad Y daño de magia, ¿no? Supongo que magia La hace más Bueno, voy a pegarle con todo Las animaciones molan, ¿eh? Ok, finalizar turno Esto se reduce, ¿no? Se reduce a la mitad en cada turno Vale, me lo conozco Forzar descanso ¿Cómo? Dice Algunas cartas activarán su efecto halo Cuando son descartadas Mejorando el estado de una El efecto halo durará a lo largo de toda la dungeon Puedes ver los efectos activados en el top izquierdo Y yo qué sé, tío Trigger skill when discarded Ganas un Keroubin Sword Eso no lo entiendo bien Voy a quitar esto, por ejemplo Ah, no Ah, vale Ok, esto Es esto de aquí, ¿no? Pero Supongo que esta La película que madura ¿Te puedo matar? Sí, ¿no? Vale, muerto Y eso lo tengo a lo largo de la dungeon El buffo ese Gracias, Tomoki Tío Joder, estaba más caliente que el pico de una plancha El que hizo este juego Pero hija, en esa pose Te vas un poquito a descalibrar toda Relájate un poco, ¿no? O sea, párate normal Qué duro ser mujer y ser sexy constantemente, ¿eh? Vale, entiendo que esto es un rock-like deck building Con novela visual, ¿no? Hay peña a la que le flipan estas cosas O sea, hay gente que literalmente solo juega estas cosas, ¿eh? Y realmente La chicha del juego Está en la historia En la novela visual Porque la parte de gameplay Es como súper secundaria, ¿no? Lo que no... No sé si aquí pasará eso Uy, ahora ¿Qué pasa? Ah, mira Ocultó la interfaz con el crit derecho No me he dado cuenta Una Vale, si te muevo que ya es una No me estoy tirando de absolutamente nada, ¿eh? ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti ¿Qué ha pasado? La verdad es que si tuviera en español Igual sí me esforzaría un poco Vale, 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 vale Eh, la tienda Desbloquear carta Porque tengo que desbloquear la que tú digas, coño Ah, mira, efecto halo Cuando la descartas, ¿no? Cuando la descartas ganas un battery blade ¿Qué es el battery blade? Al principio del turno ganas un stack de carga Y carga es Haces daño extra Por el próximo En el próximo ataque directo Vale, comprar ¿Esto también? ¿Comprarla? Vale, tienda de runas Vale, a mí estos tutoriales Es los que te guían Y, o sea, te obligan a hacer algo No me gustan mucho, ¿sabes? Porque, mira, compro la runa Pero qué, qué coño es esta runa Valor básico de fuerza Más uno Ok Down Click derecho Le pongo una runa, ¿no? Ah, es uno más de daño Ah, uh Vale, la runa le da Uno más de daño Ok Puedo guardar diferentes decks Ok No entiendo Este es mi deck ahora Eh, tengo slash Que hace cinco de daño Y tengo otro slash Bueno, este es distinto, ¿eh? Este hace seis New moon Fallen no sé qué Cinco de defensa Este tiene efecto halo El kerubin sword es un efecto halo Sí, ¿no? Este también tiene halo Vale Y aquí empezamos la movida, ¿no? A ver, runas Cartas La tienda Taberna Ah, ¿qué? ¿Una puede subir de nivel? Deal of life 0 de 1 0 de 1 No sé qué Guardar a partir Dungeon record A ver Aún no hemos hecho ninguna Memory Ah, va Los recuerdos, ¿no? Animación Joder Galería Cartas, ¿no? Runas Tesoros Vale Pues vámonos Primer piso Tentacle field Ganaré un deal of life Que me aumentará la vida máxima O uno de estos Que me aumenta los cristales Que el cristal supongo que es el maná, ¿no? Y ganamos 2.300 de oro Vale Tira para adentro Árbol de progresión Creo que tiene árbol de progresión En el que tú eliges el camino y tal ¿Sabes? Lo típico Ahí está ¿A dónde deberíamos ir? Tesoros No tengo nada Cartas Vale Monstruo, monstruo y monstruo A ver Tesoro También podemos jugar aquí Tesoro Aquí hay una tienda Vamos al del centro Piedra defensiva ¡Pérate! ¡Hostia puta! Espera un momento Piso actual Estatus del jugador Cartas descartadas Cartas usadas Energía Mis cristales Ok Ah, vale Que puedes jugar con el tablero Con el tablero Perdón, con el teclado Turno Acelerar batalla Atributos Ok Player auras No tengo ninguna Los tesoros del jugador Tampoco los tengo Ok Estatus del enemigo La vida de una Fuerza, velocidad ¿Qué es esto? Dice La vida de los monstruos Se mostrará en cuatro diferentes colores Cada uno corresponde De diferentes atributos Rojo es fuerza Verde es velocidad Azul es magia Y blanco es sin atributo ¿No? Fuerza El ganar velocidad Velocidad Magia Y magia Fuerza Hostia Complicado A ver un momento Fuerza Velocidad Velocidad Magia Velocidad Magia Fuerza Ganar Bateras Elites Vale Vale Entonces Lo que pasa es que yo no sé Lo que me va a hacer el enemigo ¿Eh? Igual eso es un problema ¿No? Ah Si te pego con esto ¿Qué gano? Ganas carga Tres cargas Y la carga es Daño con el siguiente ataque ¿No? Ok Tres de carga Por lo cual puedo pegar De bastante Mira Con esto le pego de doce Claro es mágico Le doce Velocidad Le ganaba magia Claro Coño A ver Eso me da trece combo ¿Qué hace el combo? Basic stats Of cartas de recovery Más uno O sea Esta Me cura más ¿No? Le pego con esto Está muerto Vale Que chulo Runa de cobalto Valor mágico De las cartas Vale Valor básico De las cartas De magia Más uno A ver cartas O sea Si yo hago esto Por ejemplo La fireball Ok Ahora es uno Vale Me está gustando El gameplay Del juego Bastante Tesorito ¿Qué hay aquí? Esco un tesoro Runa de Penetración El daño ignora La armadura Del enemigo Si el enemigo No tiene armadura Le hace un 10% Más de daño Bastante buena Daño de quemadura Aumenta un 50% ¿No? ¿Y esto qué es? Special height Un traje especial ¿No? O una piel especial O algo así La armadura ganada Se reduce un 5% Por cada una de armadura Reducido El daño directo Se reduce A 0,1% Máximo un 10% Va a llevar esto Es un tesoro Supongo que es un Es como una runa ¿No? Del Slade Spire Supongo, ¿no? Vale Eh, aquí hay un rare ¿Qué coño es un rare? Vamos a por el rare Ah, mira Aquí te pone ¿Qué le gana? ¿Qué? A fuerza le gana Magia ¿Ves? De hecho hace más daño Toma 13 de quemadura 13, vale Mystic Arrow Vale, si te pego con un Slash Y paso turno Mueres, ¿verdad? Sí Dejale el rune Vale Bastante fácil por ahora Y al que le interese El lore del juego Mira Parece que hay lores siempre ¿Cien niveles de qué? Vale, carta Bueno, otra runa Este, ¿no? Ah, sí, tengo dos Ah, no Estos son los que están en uso La tienda La tienda no me interesa, ¿no? Pero esto sí Quiero ver qué es el rare ese Otro de estos Este le gana Verde Pero puedo hacer esto Primero Gano daño Pego con este Vale, bastante fácil por ahora Mira, aquí está la runa Que pillamos antes Runa de cobalto Runa de cobalto Se la voy a poner a este Me gusta que las cartas Van progresando en daño Con las runas que les vas poniendo Es como si Tú mismo progresases ¿Sabes? Dinero Uh Dice Cuando un ataque directo Rompe la armadura Del enemigo Le hace 10 de daño A ese enemigo Y porque es diferente El simbolito Aquí arriba Spirit Mets Dice De forma aleatoria Ganas 13 stacks De DOT Cada turno Recuperas vida Igual a la cantidad De stacks totales Por ser O sea, la mitad Ah, hostias O sea De forma aleatoria Ganas 13 stacks De algún DOT Que puede ser Quemadura Veneno Veneno poderoso Y sangrado Entonces Te comes ese daño El cual puedes mitigar Con armadura y demás Pero recuperas La mitad de la vida De Hostias Esto es muy riesgo Recompensa, ¿no? Prefiero llevarme la Curse Spear esta Vale Un rare Silver Slime No tiene Vale El problema Es no saber Que te va a ser El enemigo Yo creo O sea El problema Es no saber La intención Del enemigo Porque si se va a poner Un buffo Pues no me defiendo Pero si me va a atacar Me tendría que tirar Defensa, ¿no? Cuando la descartas Ganas 12 de armadura Voy a abrir Con este Esto me da combo Esto me da Bueno, esto inflige Quemaduras Voy a meterme Defensa Por si acaso ¿Eh? Y... Te meto esto Y yo que es un Slash Vale, finalizar Ah, que se duplica Me faltan cartas Hay que darle a rest ¿Verdad? Esto no me vale nada Finalizar turno Igual tuve que haberle dado rest A ver, rest Vale, que puedo descartar Tío Si descarto esto Ganaré el Charge Up Que el Charge Up Te aumentaba El daño, ¿no? Si descarto esto Al principio del turno Hago un stack de daño Voy a descartar esto Ah, que pierdo el turno Hostia, durísimo eso Espérate, esto aquí Y ahora a ti Pues una Mystic Arrow De esta Estás muerto De todas formas ya, ¿no? Vale, he comido Bastante daño aquí Mmm Requiere quemadura Para que esto funcione El primer ataque De cada turno Will be a Atribute Counter Attack Ah Será un contraataque De atributo O sea, si yo le ataco Por ejemplo Con verde A rojo Lo cual no es counter Se convierte en counter, ¿no? Cristal reactivo Al empezar de la batalla Inflige al enemigo 6 venenos ¡Eh! Me mola Y una runa de platino Esto es para cartas Que no tienen atributos, ¿no? Vale Defensa y demás Bien hecho, nena He pusieron una ratita Vale, que sí Mucho texto Para ya, ¿no? Entonces Eso se lo puedo poner Por ejemplo A la defensiva ¿No? Prefiero meter Dos defensas Directamente Elite Vale Monster 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 Y rest Yo creo que es lo mejor, ¿no? Mmm, dos de estos Hasta la ganamos Con lo verde, ¿verdad? Entonces Si le rompo La armadura Directamente Esto es un ataque Directo, ¿no? Y le hago 10 de daño Muerto Y a ti lo mismo, ¿no? ¡Boom! Menos 10 Muerto Está rota la lanza, tío Para matar enemigos así pochos Está rotísima Vale Lo de cobalto Creo que era de esto, ¿no? Sí Y la La esta de fuego La hemos perdido Hay que conseguir Recuperarla ¿Dónde era? ¿En una zona de descanso? ¿Era? Podríamos hacer un rare, ¿eh? Otro slime La madre que te parió Bueno, pero tienes 6 venenos ahora Esto debería ser mucho más fácil, ¿verdad? Empezamos con esto, obviamente No puedo ver Que es el bicho ni nada, ¿no? Vale, se va a dividir Por lo cual no hace falta Que me meta defensas, ¿no? Toma Veneno Vale, perfecto Claro, pero no tengo nada Tengo que jugar primero el rest ¿Verdad? Voy a quitar el defense Gano 12 armadura Me ataca primero Tío, estaría Estaría bien saber Cuánto daño hacen Los enemigos Dice Al final del turno Hace 3 de daño Con 100 stacks Hace daño Y cambia A power poison Vale, esto por aquí Un momento Debería tirar esto primero Que esto me da combo Y así esto me cura más, ¿no? ¿No? Bueno, me curo Y te mato Ahora es que te... Recompré todo Hago daño de quemadura Con la carta Dice curación extra Hará daño de sin atributo A un enemigo aleatorio Multiplicado por 1 ¿Cómo? A un múltiplo de 1 Ganas una carga Si no casteas Ningún ataque Este turno Mmm Voy a llegar el cristal Este de fuego Una de platino Vale Eso mejor Poneselo a la defensa Pero bueno Se lo voy a poner a este Que me curo más Descansar Vale, que pongo Descansar un poco Te recuperas Completo Y recuperas Dos cartas Descartadas Remueve Escudo y aura ¿Cómo es escudo y aura? No me hace falta curarme, ¿no? Esto recupera Todas las cartas Descartadas Fireball y defensa Vale El juego tiene algo, tío Que me está gustando mucho O sea, siento que el gameplay Está muy bien ¿Vale? Está bastante bien el gameplay La parte de novela visual A mí particularmente me sobra Pero porque no soy fan De ese género Pero al que le guste Ese género Wow O sea, al que le guste Novela visual y roguelike Deck building y tal Joder Esto tiene que ser lo suyo, ¿no? Élite, un boss Va a ser el tentáculo ese El pulpo Lo que sea Tomoki Ah, no Un end Este tiene que afectarle La quemadura, ¿no? ¿No tiene un rollito a Zelda? La chiquilla esta 129 de vida Elemento verde Por lo cual le gana el rojo, ¿no? ¿Qué es esto? Reduce todo el daño recibido Un 80% El stack de esto Se reduce en uno Cada vez que recibe daño Vale Por lo cual entonces Supongo que toca abrir con esto Le quito el stack Vale, ¿y eso qué es? Inventa el daño recibido Un 10% ¿Qué le meto? Mystica Rosy, ¿no? Es que esto mete quemadura, ¿eh? Una quemadura Más quemaduras Y... No sé qué me va a hacer, ¿eh? Me meto defensa Vale, y ahora paso turno, ¿no? Dios, lo que se quema Seguro de 10 Vale, lo único que quiero saber O sea, si yo le doy rest ahora Gasto todo primero Ah, tiene que haberle dado rest, ¿no? Y si llega a descartar todo, ¿qué pasa? Voy a descartar esto Bueno, no Nice slice Si descarto esto Ah, vale Mejora las cartas de recuperación Si descarto el Fireball Vale, ahora me ataca él ¡Weakness! Vale, necesito más quemadura ¿Puedo meter más quemadura de alguna manera? No, era la bola de fuego, ¿no? Bueno, pero Meto dos quemaduras con cada ataque Vale, me meto la defensa ahora Y en la siguiente Descanso, ¿no? Dios, lo que pego con la quemadura ¿Por qué pego tanto con la quemadura? Vale, descansar Y me quito el Healing Spell Vale Toma Lo que no entiendo es por qué pego tanto con la quemadura Si tiene dos stacks solo Al principio del turno hace tres de daño Seis de daño Tiene cuatro stacks ¿Por qué hace seis? Muerto Bueno Ni me ha tocado Bastante fácil Moral Es una carta Vale Recupera seis de vida Remueve un efecto negativo Recupera diez de vida Si remueves algo O sea, si remueves algo negativo Te cura diez Que guapo, en verdad, ¿eh? Token dorado Al principio del turno hay cinco por ciento de probabilidad De recuperar una carta descartada Esto es buenísimo Cuando descansas Hay un 25 por ciento de probabilidad De realizar otro movimiento Cuando descansas Recupera seis por ciento del total de la vida Me prefiero el Golden Token, yo creo Creo que es mucho mejor el Golden Token Hijo ¿Dónde estás mirando? ¿Dónde estás mirando? Joder, macho Dicen, no estamos perdidos, ¿verdad? Ahí, esto continúa, ¿no? A ver Tengo las mismas cartas Bueno, espérate ¿Cómo? Ah, no puedo ponerme la carta que he ganado aquí ¿Y cómo? Espérate Si abandonas run, ¿qué pasa? Ah, hay que llegar aquí Al Tentacle Field ese, ¿no? Que supongo que será el boss Igual hay que llegar Hay que pasar todo esto Y llegar hasta el boss final A ver ¿Puedes abandonar la run? Town A ver Vale, retirarte de la Dungeon Sí, ¿no? Ok Es que, joder Todo lo que queda por delante Es un montón todavía, ¿no? Vamos a dejarlo por aquí Antes vamos a ver el town A ver qué pasa Nos hemos quedado a la mitad Yo creo que había O sea, otro camino más Así hasta otro élite Y llegamos al boss final, ¿no? 1.100 de dinero Ta-ta La tienda Ahora podemos desbloquear otra carta Y runas también podemos comprar Y estas runas que compras son permanentes O sea, mis cartas ahora están mejoradas siempre Eh Mira, mi carta está mejorada siempre, ¿eh? Se mantiene la progresión Blizzard 6 de daño Moral ¿Cuántas cartas puedes tener? 8 en el mazo Runas de platino ¿Y aquí? Claro, como no maté al boss No conseguí el rollo este Para subirte de nivel, ¿no? El Drip of Life Pero puedes hacer progresar A tu personaje con esas cosas Ah, ¿y si volvemos? Habría que empezar de cero, ¿no? Hasta llegar al tentáculo este ¡Eh! No está mal el juego, tío Está muy bien Está muy, muy bien El gameplay está muy guapo A mí particularmente me sobra La novela visual Porque no me interesa mucho ese género Pero si te gusta Échale un vistazo Gente, to the dungeon La verdad que Si tuviese en español Le prestaría más atención al lore Seguro Buen juego Tío, me ha dejado buen sabor de boca Ha empezado un poquito flojete En plan de Joder, que pereza Click, click, click Y ha acabado guay Ha acabado Me he emocionado Me ha gustado Déjate un like, ¿no? Chao Chau 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 Chau